No, yo no soy igual, no te vaya a equivocar Ten mucho cuidado con eso, que eso te puede costar Yo nunca la paso mal, aquí no hay nada normal Todos son locos conmigo porque saben bien Siempre hay algo nuevo, y volvemos a empezar cuando se acabe el juego Todos quieren hablarme y yo no me dejo Y siempre que llegamos lo hacemos de nuevo, como si fuera un juego Yo no soy un juego Como si fuera Yo no soy un juego No soy un juego No soy un juego ¡Hola!